Gracias por ver el video. Radio Segovia 90.4 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 No hace falta imaginar Son aquellas cosas Que nos cuentan de qué va Esta historia nuestra Que está nuestra que verás Que juntos es posible Que juntos llegarán Los abrazos que hablan Momentos que marcan La vida, la calma y yo estaré Muy cerca de tus pasos Para que no te caigas Muy cerca y muy callado Y así me vas contando Che a Che a Siete minutos nos separan de las 10.30 de la mañana Y seguimos aquí en directo en Vive Segovia Pasando la mañana hasta las 12 del mediodía Estaremos repasando algunos asuntos Que nos llevan y nos traen Con los segovianos a muchos puntos Y ahora nos vamos a trasladar Nos vamos en busca en nuestra prórroga De esos otros deportes que a veces necesitan Más visibilidad Somos campeones, somos primera línea Pero a veces no se conocen tanto Recibimos ya a Sergio Calabia Carvajal ¿Cómo estás Sergio? Bienvenido a Vive Segovia Hola, buenos días Pues nada, aquí estamos Muy bien Un placer estar aquí ¿Te encuentras en Alicante ahora mismo? Ahora mismo estoy en Alicante, eso es Alicante, lugar donde entrenas Vamos a explicarlo Sergio Calabia Carvajal es segoviano Natural del Real Sitio de la Granja de San Ildefonso Subcampeón de España Fui campeón ahora de España De Remo Yaut Se dice así, ¿verdad? Sí, de Yaut Que es el tipo de embarcación Es un remo más tradicional Y nada, pues junto a otros compañeros Pues el año pasado Lo que has dicho el año pasado Salimos campeones de España en Málaga Y hace dos subcampeones de España Aquí cerquita en Santa Pola Hablas de compañeros Cuánto, explícanos un poco La mecánica de este deporte Cuántos componéis el equipo En la misma embarcación Pues en la misma embarcación Vamos ocho Ocho remeros Más un timonel En nuestro caso una timonel Y el objetivo es O sea, la dificultad está Poder remar todos a la vez En coordinarse lo máximo posible Y a la vez que haces todo eso Producir la máxima potencia posible Estamos pensando, fíjate Al explicarlo, Sergio Pienso en las, no sé si se llama Trainera Y no sé si esto Tiene algo que ver Porque tú también participas En esas modalidades Pero esto es con banco fijo, ¿verdad? O sea, no es un banco que se desplaza Sí, perdón No, no, dime, dime Explícame Sí, 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 correcto Es muy similar O sea, si miras una trainera Y un yagut son muy similares En cuanto a la posición que llevamos Y demás Y que el banco no se mueve El banco es fijo Nosotros vamos encajados El recorrido que utilizamos El recorrido que De las piernas es menor Y lo que utilizamos sobre todo Es la espalda Para lanzar el bote La diferencia con la trainera sería Aparte de la forma de la embarcación El número de remeros Que en la trainera son Son 13 remeros Y que nosotros sí que utilizamos un timón En el caso de las traineras Se utiliza un remo de patrón Un remo más largo Pues eso Al final estas diferencias vienen Porque al ser el remo tradicional Al ser una modalidad tradicional Que se ha ido profesionalizando Pues las diferencias en las embarcaciones No dejan de ser Por las diferencias en los mares Es decir, en el Cantábrico No tiene nada que ver con el Mediterráneo Entonces pues ahí es donde se notan Esas pequeñas diferencias Es en la forma En la navegabilidad del bote Y otro tipo de Usar un timón y un remo Esas son las diferencias O sea, es por eso Por lo que se producen esas diferencias Pero si uno tiene en la cabeza una trainera Pues un yagote es Como una versión más pequeñita Y un poquito más ancha Entiendo que al ser banco fijo Eso le incorpora una dificultad añadida Es decir, el esfuerzo muscular Al final la espalda Tiene que tirar uno más Sí, pero claro Al final las piernas también tiran menos Entonces Pues lo que te da por un lado Te lo quita por el otro Simplemente son técnicas diferentes Y es por eso Por lo que a veces un remero de banco móvil No es tan bueno en banco fijo Y a la inversa Oye, ¿es una modalidad olímpica O no esta del remo yaud? No, no es olímpica Porque al ser tradicional Se mantiene dentro de España Y en otros sitios Con culturas también De pescadores Y de mar Y más ligadas al mar También existen este tipo de embarcaciones Obviamente en un yaud Pero sí embarcaciones con banco fijo Pero claro No hay una embarcación estándar Que pueda internacionalizar Este tipo de competiciones Y ahora mismo En modalidades olímpicas del remo Está el remo olímpico Y ahora mismo Se va a hacer Creo que era para Los Ángeles No sé si para París llega El beach sprint Que bueno Si alguien está interesado Y quiere buscar campeonatos De beach sprint Y de remo al mar Son muy entretenidos Y están accesibles En Youtube Y en internet ¿Tienes tú como objetivo Estar ahí En las próximas olimpiadas Con otras modalidades? No, no, no No hay nada No hay nada que hacer ahí O sea Es otra Otra técnica Totalmente diferente Otro estilo de entrenamiento Que ahora mismo A mí no es el que más Me motivaría Y no Pues muy bonito que sea Estar en unas olimpiadas Obviamente Ya Prefiero seguir Prefiero seguir en este deporte Al final Me va a llenar más Que llegar a unas Que llegar a unas olimpiadas En otra modalidad Que sería muy difícil Sería empezar en otro deporte Prácticamente Ya Oye Decíamos al principio Que te encuentras Sergio En Alicante ¿Por qué en Alicante? Cuéntanos ¿Cómo fue la llegada hasta allí? ¿Por qué estás entrenando allí? Pues estoy en Alicante Porque Cuando empecé a estudiar La carrera Yo hice ciencia del deporte La Universidad de Alicante Me llamó la atención Porque Es una universidad En la que el deporte Está muy presente En cuanto a Que te dan muchas facilidades Te adaptan El currículum Y Y las actividades Universitarias Para que tú puedas Hacer Hacer deporte Yo en ese momento Jugaba al baloncesto Venía a jugar al baloncesto Y al empezar la carrera Fue cuando En una asignatura Toqué por primera vez El remo Y Al finalizar esa asignatura El profesor Que en ese momento Era el entrenador Fue el que me dijo De Meterme al equipo Y Que sí quería probar Esto fue en 2018 Y Lo probé Me enganché Terminé la carrera Después de la carrera Quería seguir Remando Y Me las apañé Pues eso Para continuar Los estudios De máster Y ahora de doctorado Por aquí cerca Allá fuera en Valencia O allá fuera Aquí en Alicante Para poder seguir Para poder seguir Remando Hacía referencia Antes a A las diferentes condiciones Del Mediterráneo Del Cantábrico Entiendo que cuando Hay competiciones Tiene que haber Unas determinadas condiciones Del mar Para poderse Realizar la prueba Sí Hay veces Que es imposible El Único El único Fenómeno Climatológico Que te lo cancela Automáticamente Es la tormenta O sea Si hay una tormenta Tienes que estar en tierra Sí o sí Luego por ejemplo Ayer teníamos La regata de aquí De casa en Alicante Y Por el viento Que está haciendo ahora mismo Se suspendió Hace una semana Pasó algo Algo similar Y Y pues es Pues sí Pues necesitas Unas condiciones Concretas La línea Está un poco Difusa No sé No hay Una norma Escrita Que diga Con tanto viento No se puede remar Con condiciones De lluvia extrema No se puede remar Es un poco A ojo De los jueces O el día Previo Con las previsiones O el mismo día Como fue en el caso de ayer Pero sí Dependes mucho de eso Incluso Dentro de las mismas competiciones Al competir por mangas Puede darse el caso De que El que rema primero O el que rema después Reme con condiciones diferentes Ya sean más favorables O menos Y Y te puede llevar Una sorpresa En un equipo Que a priori Sobre el papel es peor Gane O un equipo Que sobre el papel Es más dominante Pierda por esto mismo Entonces Hay un poquito De azar ahí también ¿Cuáles son Los próximos objetivos? Las pruebas A las que os enfrentéis Para las que ahora Os estáis preparando Citas importantes Pues En mayo Tenemos el campeonato Autonómico De aquí De la Comunidad Valenciana En Valencia 4 y 5 de mayo Y A intentar hacer Un buen papel La liga autonómica Ahora mismo Con las Redatas Que se han suspendido Recientemente Es un poco Imposible Llegar a A competirla Ahora mismo Por un mal inicio Que tuvimos Y Sobre todo El campeonato de España Que este año Se celebra en la línea Y a ver si podemos Defender el título O por lo menos Estar en la tanda de honor Dando el máximo posible ¿Tienes la sensación De que Todavía le queda mucho Para ser un Un deporte Una modalidad conocida Esto del Remo Yaut Ahora mismo El remo Tanto del yaut Como del trainer El remo tradicional Está en un momento Un poquito Bajo de forma Por la pandemia Porque es un deporte Muy exigente Y demás Y El pico que había Antes de la pandemia Se ha desinflado muchísimo Y es un deporte Que está otra vez Que necesita otra vez Meterse en un ciclo De crecimiento Que poco a poco Se está promoviendo más Que Pues Gracias a entrevistas Como esta A que Cada vez Es más fácil Moverte Por temas de trabajo Por temas de estudio Por toda España Hay gente que Se mete a esta modalidad Lo empiezan a conocer En el interior también Le falta mucho Ha pegado un bajón Pero Yo creo que De aquí a unos años Con la gente Que está trabajando en ello Pues Conseguirá volver A lo que era Y No olvidemos Que es una Una modalidad Que viene del remo tradicional Que viene de los testadores Que viene De muchos años atrás Y Y que No creo que desaparezca Es uno todo lo contrario Pues En unos años Volverá a crecer Sergio Nosotros hemos querido Acercarnos a este deporte En nuestro tiempo De la prórroga En esos deportes Que consideramos Que Estamos a un buen nivel Por supuesto Vosotros lo estéis Demostrando desde allí Desde Alicante Con la presencia Además de un segoiano Como tú Para darle esa visibilidad Que necesitas Sergio Calabia Carvajal Campeón de España Terremo En Yaud De Banco Fijo Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta radio Cercana A tu lugar De origen Vive Segoia Muchísimas gracias Muchísimas veces A vosotros Vale Un saludo Vive la mañana Segoia Con Alberto Guerrero Vive Radio Segoia Somos pueblo Somos capital Somos provincia Estudia en la UNED A tu ritmo Matriculate en UNED Segovia Y aprovecha las ventajas De la docencia online Con el acompañamiento presencial Del 5 de febrero Al 12 de marzo Puedes matricularte En cualquiera de nuestros grados Másteres oficiales Y microtítulos Si eres nuevo En UNED Segovia O ampliar matrícula Si ya eres estudiante También puedes matricularte En la prueba libre De acceso a la universidad Para mayores de 25 O 45 años Matrícula abierta Hasta el 12 de marzo Más información En la plaza de Colmenares 1 O en nuestra web SegoviaUNED.es UNED Tu universidad Pública en Segovia Prepárate para revolucionar Tu experiencia en el baño Con Ceisa Descubre los increíbles Inodoros japoneses Nashi Tecnología de vanguardia Que pone el control En tus manos Por tiempo limitado Ceisa te ofrece Un asombroso 20% De descuento En los inodoros Nashi El auténtico Inodoro japonés No te pierdas La oportunidad De llevar la innovación A tu hogar Visítanos Y experimenta El futuro del baño Con Ceisa Haz tu pedido hoy Y eleva tu confort Al siguiente nivel Fiesta de los gabarreros Jornadas gastronómicas Desfiles de carros Hacheros Concurso de cargas De caballerías Con leña Arrastre de pinos Concierto Y coplas Ven al municipio De El Espinar En Segovia Y encontrarás Una gran oferta De actividades Relacionadas Con el oficio De los gabarreros Fiesta de los gabarreros Declarada De interés turístico Regional Una gran fiesta En el municipio Del Espinar En Segovia Del 1 al 10 de marzo ¡Suscríbete al canal! A Caja Viva Así, todo junto Caja Viva Caja Rural De Segovia La de aquí ¡Hey! Di que nos escuchas Vive Radio Vive Radio Segovia En el 90.4 de tu FM ¡Suscríbete al canal! 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 boca tenía que echar un cante llamarle feliz pues entonces en una de las crónicas dice que va directamente de martín y de las posadas se van a la encrucijada que la encrucijada del camino real es villacastín y de villacastín baja a la espina eso dice la crónica a la espina cada espina sólo que la espina no respira el espinar y de depinar sube en el puerto que lo llaman guadarrama esto es una cosa muy interesante porque la gente siempre llamar alto del león o el frank nombre franquista el alto de los leones el alto de los leones mucha gente sigue utilizando eso es muy común que se nos va algunos sí 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 pero es que el alto del león se llama desde el reinado de fernando sexto es decir en siglo 18 entonces te quiero decir que antes como se llamaba el paso de guadarrama como se va a llamar el paso de guadarrama con el paso de la cerrada del paso de somosierra se llaman como los pueblillos que hay allá al lado y van cruzándose por allí no pues desde allí pasa y va a madrid y de madrid balcada de nárez bueno en fin pero recorre nuestra 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 provincia o el término de lo que era entonces el consejo la comunidad de tierra de segovia la de un poquito a la izquierda de cuella pero sorprendente es que yo decía como no pasan por segovia digo o sea vienen a martín de las posadas y esa era villacastín sí que estuvieron en segovia porque encontró una segunda crónica una rectificación de la primera crónica en la cual este tío antoal del alén explica que están en segovia y define segovia de una manera que me encantó porque dice es una ciudad construida en una montaña frente de las montañas una montaña frente de las montañas dice es una ciudad muy singular dice tiene un castillo dice magnífico dice y es la ciudad es la llave del país la llave del país pero por en francés en un francés perdón en un franco balón belga infumable hoy en día quiero decir claro la llave del país así de fin así define segovia no porque yo le fíjate yo siempre me ha leído que esto lo decía por contaban asconi que el abuso de palencia que lo decía isabel la católica que segovia la llave de castilla pero leerlo en un cronista en un cronista belga de 16 ya me en el siglo 21 aquí como estamos en la llave del país ya no alguno se ofenderá pero mola esto de la de la llave del país estoy pensando claro estamos hablando de ese viaje de noviembre de 1501 a mayo de 1502 un séquito de 3.000 personas claro piénsenlo ustedes y van en unas carrozas supongo tales juana iría en una carroza brutal pero claro el séquito iba acompañado el ritmo sería para pasar ese alto del león ese paso de guadarrama para pasar tantos y tantos caminos la encrucijada como decía de los caminos en vía castín lo que costaba el esfuerzo bueno se movían de pueblo en pueblo hacían paradas hacían uno de las crónicas y prácticas en nuestra turística en realidad lo están haciendo es una visita propagandística y felipe de felipe el famoso felipe de habsburgo lo que está haciendo es presentarse a la corona y yo creo que valorar y tantear si le interesa un poco esto pues sabes qué pasa que tenemos siempre esa idea de que de que los nuestros lo más importante y demás pero si venía a probar vino a probarse que tenía este tío era el hijo del emperador y el archiduque de austria el señor de borgoña de parte de flandes del territorio francés importante tenía muy buenas relaciones o quería mantenerlas con el rey de francia que andaba pablo escocionando el católico entonces viene aquí a ver qué es esto porque yo digo de verdad él viene a un lugar decimos joder viene a españa y américa y tal pero bueno en realidad él viene él se ha casado por una maniobra política de su padre o de fernando el católico más bien para hacer un frente contra carlos séptico carlos octavo de francia pero la idea es viene a un lugar donde dos reyes acaban de casarse para unificar los territorios no consiguen ni ni por h ni por b que decía mi que decía mi padre ni por h ni por b consiguen un heredero porque parece que están malditos porque todos la sucesión a los reyes católicos es una nutrición de fracasos muertes 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 de hecho al final la dinastía cae en manos de un arrimao de los arrimados que son los habsburgo no porque la gente dice son habsburgo oye perdona son borgoña son trastámara porque es que lo parió el felipe le salió de la cabeza como es que como como salió a tener a zeus de la cabeza no de un dolor de cabeza no lo tiene son hijos de la reina doña juana que la reina titular y todos los descendientes vienen de esa línea familiar que luego se vaya mezclando con otros pero quedan completamente subsumida su herencia básicamente en esta en esta otra familia que además lo que hace es bueno la catástrofe que yo entiendo para la corona de castilla que es y también para aragón que es llevar el centro político importante a europa es decir el protagonismo deja de ser la península ibérica son reyes de españa además de hecho carlos primero el hijo de estos dos carlos primero en los luego mil veces en los documentos no firmaba como rey de españa ponía carlos emperador y luego ponía etcétera así etcétera decías tú vino a probar no a tantear a ver si me interesa o no voy a ver y bueno es que hace joder que hace un viaje es que el tío entra por mucho fontarrabía si fontarrabía se baja a león pero de león se va el no baja burgos de burgos se va a león de león se va olvido de olvidar santiago compostera lo que coño está haciendo el tío está camino santiago de allí se baja y se viene otra vez para acá y va a valladolid y de valladolid viene por tordesillas medina de ríos medina de medina está media al campo y luego ya entra en segovia va a madrid alcalá de henares coño para el torneo se va alcalá de henares estaba revisando territorios está ahí está haciendo una labor de prospección casi literal de terreno porque luego sabes qué pasa que luego encontré otra crónica en la que uno de sus matados a uno de sus secretarios espía evidentemente con otros a dos espías les manda a recorrer todo el sur de la corona hay de ciudad en ciudad y luego elaboran un documento en el que aparecen las rentas de todos los obispos y arzobispos y de toda la aristocracia castellana aquí es saber cuánta pasta y aquí claro que por cierto el el obispo de segovia tenía 8.000 florines de de oro de rentas que eso es como cuatro como un millón y medio de euros actualmente no lo no estaba mal colocado tampoco tenía casi cinco millones y medio el alzobispo de toledo y hace referencia a las crónicas crónicas que vas encontrando que en archivos crónicas que se escribían sobre la marcha está sin duda y van escribientes allí tomando nota lo van a contar para más es que con casi como un diario de abordo pero porque lo hacen es decir tú dices porque hoy en día somos muy románticos y literarios y escribimos para dejar constancia de lo que hemos hecho ahí es un resumen de lo que se va haciendo entonces las ciudades en las que va va describiendo es como cuando uno coge el diccionario de pascual madoz que lo hace a mediados del 19 y describe segovia o describe la granja o cuella y describe el tío hasta el ancho de las tuberías del agua porque conoce eso es un inventario un inventario de lo que para luego desamortizar todo todo lo que puedan que es lo que hacen después la desamortización es que viene a mediados de silva de madoz que se que se carga todo el alfo de los municipios y los deja desnudos bueno un viaje que culmina lógicamente donde tenía que terminar en ese mayo de 1508 de ahí alguna algún dato en es en esas crónicas decía serán 3.000 los que iban de la gente que caía en el viaje eran muchos meses porque se va muriendo además se muere pero sólo de la gente importante ya cuando se muere pues uno de los de los tutores de felipe es un español que le den cuenta mejor si es un conde un marqués un duque no hay un registro de bajar pero de la gente que va palmando no pero yo creo que tampoco hay un registro del impacto que provoca en esa esa venida y el coste que tiene porque yo sé que el viaje antes de iniciarse hay un algún debate tremendo entre quién va a pagar el viaje porque el tío este el felipe está poniendo siempre trabas para no venir no quiere venir entonces hay uno de los de este fue en salida que es uno de los de los embajadores el embajador de fernando el católico ante el emperador y en una de sus cartas al rey dice pero bueno pero esto que es un tipo que un tipo que pudiendo ser rey no quiere ser rey dices que no quiere venir claro no quiere venir porque lo que decía yo él no siente que haya una estabilidad segura en esa propuesta él prefiera lo mejor a postularse a emperador o incluso a rey de francia casarse con la hija de un porque en francia también tenían problemas de sucesión es decir esto hay que verlo así el problema es que siempre vemos la historia de españa como si españa fuese el chocolate del loro no fuese lo que todo el mundo quiere lo que todo el mundo desea y no es cierto paña estaba en el culo del mundo en aquella época y la sensación que tenían ellos bueno los reyes católicos hacen una política intensa para demostrar lo católicos y los europeos que son sobre todo los católicos que son por eso ya pues ya más reyes católicos se lo concede el papa porque porque expulsan a los porque normalizan a judíos y musulmanes para que eso haya cristianos porque lo comprendían como una tierra de bárbaros la península ibérica venían cargados también de florines eran florines de oro vendrían con alguna o dos o tres carretas de esas carrozas porra de dinero de hecho una de las para ir soltando en los pueblos no sé si había una repercusión y es y si eso se registra debió de haberla pero se han conservado los archivos el problema es que en este país no ha habido una preservación de archivos históricos hasta ese momento que podemos encontrar registros de algún de algún escribano público en los protocolos notariales que se custodia por ejemplo en segovia el archivo histórico municipal el archivo histórico provincial puede haber algo en el archivo histórico municipal puede haber alguna reseña de la visita de pero el paganini generalmente lo que queda no son lo que hemos ganado sino lo que nos ha costado ya cuando viene vicente ferrer a segovia no puedo decir san porque no siento bien vicente ferrer cuando viene a segovia y provoca una persecución de judíos de lo que se queja el cabildo de segovia es de que le tocó pagar manutención de todos los que venían con él que venía con mil personas pues ya con 100 flagelantes por delante de un espectáculo que parece en la película de disney la entrada de del este del aladín en la ciudad con los alefantes y demás pues así entraba el vicente ferrer este bueno hemos querido irnos de viaje y lo hemos conseguido con juana con felipe vamos a dejarle en felipe solo en ese viaje que les llevo desde noviembre de 1501 hasta toledo en mayo de 1502 pasando por no por segovia exactamente sino sino por esos de esas localidades que muchas de ellas hemos recorrido sí 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 pero de medina martín muñoz villacastín yo creo que el espinar y ese paso escucha del espinar no se me olvide porque del espinar dice el cronista el cronista verga que es el pueblo más bello del país pero mira si no estáis escuchando los espinariados ahora mismo se han puesto una conclusión después de bonitos al espinar hombre el espinar y qué bonita es también el real sitio de solos bonitos hemos hablado con un vecino tuyo hace un momentito con sergio calabia campeón de españa de remo y out que está estudiando en todo el canal si es que tenéis de todo hasta remo en mar que no tenéis lima pero bueno bueno eduardo juárez valero muchísimas gracias por acercarnos a esta radio historietas a esa historia que tiene siempre muchos detalles y fijarnos en un viaje como este con tres mil personas con narices no quiero ni contar lo decíamos al principio las maletas patrick y los baúles y baúles y baúles y los que seguramente no lo contaron no vivieron para contar algunos escaparía seguro que algunos se quedó en el espinar a mí seguro que sí a mí me queda siempre una imagen que cuenta luego no sé si tengo tiempo un segundo cuenta este miquel y es uno de los cronistas de felipe tercero dice que ella viajaba con una máscara en la cara casi para que no le pusiera la cara morena ahora que todo el mundo quiere tener la cara como si fuese por el viejo imagen verla pasar por eso lo imagínate que eres un paisano de martín de las posadas que estás ahí currando con la cebolla y ves llegar a alguien con la cara tabuada y se baja ese infante ha echado un trago de agua y a veces bajar pues tira de raso todo negro damos de rosso de tercio pelo negro y con una máscara negra tapándole la cara y te mira es decir tal dar vader dar vader pues volveremos el próximo lunes a seguir hablando de historia de una manera peculiar y como será un placer se le han contado muchísimas gracias eduardo un placer chicos segovia mola las historietas que nadie te había contado con eduardo juárez vive radio segovia todo lo que vimos se nos fue soñé que siempre iría al lado eso que inventamos ya no es ahora solo existe el pasado y me toca entender qué hacer con tus abrazos ahora toca aprender cómo dejar de querer saber borrar lo bien que igual que vino fue que hoy estaré quiero que todo vuelva a empezar que todo vuelva a girar que todo venga de cerro de cerro y quiero que todo vuelva a sonar que todo vuelva a girar